Yacaré Balija Y de paso se traía, según cuenta, y está documentado, insisto, fue condecorado, traía un prisionero. Imagínense lo valioso que era en una contienda bélica un prisionero, porque era sometido, obviamente, a una indagatoria para contar qué más había sobre las fuerzas antagónicas. Bueno, sus restos estaban, que yo sepa, al menos en el Panteón. Estaba ahí una placa incluso. Lo que pasa es que ahora, según dicen sus familiares, no saben dónde quedó los restos, la placa. Mauricio Durán, volvemos contigo para ver qué se sabe, dónde están los restos de Yacaré Balija. Sí, así es, justamente. ¿Dónde está Yacaré Balija? ¿Dónde está el teniente Irala Fernández? Podría llamarse la travesía de los familiares de este héroe de guerra, quienes desde hace tres años, según dicen, no saben nada de la placa de su familiar, de su padre. En este caso ya que es Josefa Irala Fernández la que está buscando la placa de su padre. Dijo que hace tres años fue prácticamente la última vez que vio esta placa y que después desapareció. Ella creía que esto tenía que ver con la remodelación del Panteón de los Héroes, pero una vez que esto ya estaba prácticamente terminado, como lo vemos actualmente a mis espaldas, de igual manera la placa de Irala Fernández nunca volvió a su lugar original y ella ya recorrió, según lo estaba diciendo, varios lugares preguntando qué pasó con esta placa y por qué no le devuelven a su padre el honor de estar en el Panteón de los Héroes, pero nadie hasta el momento puede responderle qué fue lo que pasó. Inclusive nos decía también, nos contaba una anécdota Josefa Irala Fernández, que la palabra clave que utilizaban los bolivianos para poder ingresar, para dejar ingresar a las personas a su territorio era shishu. Y esta es una palabra que Irala Fernández logró sacarle a los prisioneros bolivianos y gracias a esto él pudo ingresar a las líneas enemigas, el santo y seña, así es, para poder ingresar a las líneas enemigas y de esta forma también captar toda la información que luego ayudó de alguna manera a ganar la guerra. Como ya decías, hablaban de cuántos son, cómo estaban formados, qué armamentos tenían y de paso también, supuestamente, según la historia siempre, se traía valijas de piel de yacaré y de ahí el apoyo del apodo yacaré valija. Pero, aparentemente, si bien la historia lo recuerda bastante bien, el Estado paraguayo lo ha olvidado, porque de sus honores y de su placa no se sabe absolutamente nada. Tenemos una nota con Josefa Irala Fernández que nos ha hablado un poco más sobre la travesía que está viviendo esta mujer desde hace tres años buscando la placa y devolverle los honores a su padre, yacaré valija Irala Fernández. Ahí va, vamos a la nota. Yo siempre suelo pasar por el panteón y estaba al nombre de la placa, pero ya... ¿Cuánto es la última que viste? Y ya hace ya tres años. Atrás, ya verá. Y ahora, con esta remodelación, yo volví a mirar y no está el nombre de mi papá. No está la placa. ¿Y nadie te puede decir qué pasó con esta placa? El encargado de ahí, del panteón, me dijo que recurra al Ministerio de Defensa. A ver si qué me dicen ahí. ¿Y hiciste esto? ¿Vimos que te pasaron a diferentes lugares? Diferentes lugares, varias oficinas y sin respuesta alguna. A ver, contame un poco de la historia de tu papá, porque tiene una leyenda inclusive atrás sobre que él se disfrazaba, prácticamente robaba información y gracias a él casi se ganó la guerra. Sí, se ganó, él hizo varios, abrió muchos caminos en los cañaverales ahí del Chaco. En Guaraní, te voy a decir, era un mamangal a la línea telefónica para descubrir el espionaje boliviano. Bueno, gracias a él, justamente ahora revisé, estuve mirando en el museo y están las valijas que él había recuperado con el dinero y documentos. Qué curioso, incluso una localidad, una parte del Chaco lleva el nombre Teniente Manuel Irala Fernández. Recuerdo que hace poco, cuando se estaban haciendo las refacciones en el panteón, incluso acompañamos el traslado de los féretros, ataúdes que estaban ahí de los héroes, hasta el museo del Ministerio de Defensa. Posteriormente hicimos lo propio, cuando eso volvió al lugar de origen. Pero lo que dice Josefa, incluso es anterior a todo ese procedimiento, Mauricio. Es decir, ella la está buscando hace tres años, quiere decir que la desaparición de las placas y los restos es incluso anterior de estas refacciones. Vaya uno a saber, a lo mejor indagando en el Ministerio de Defensa, nos puedan ayudar a encontrar algo un poco más adelante, Mauricio. Sí, y no solamente, un dato bastante interesante es que no solamente hay una localidad en el Chaco que lleva este nombre, sino que Don Irala Fernández, Don Yacaré Valija, vivía literalmente sobre su propia calle. Él podía decir que era dueño de la calle, ya que él vivía sobre la calle Yacaré Valija, en la ciudad de Luque. Sí, hay una casa que era patrimonio municipal en Luque, ojalá no lo hayan derribado. Es cierto lo que decía Mauricio, él terminó viviendo en Luque y bueno, había una calle ahí y estaba la casita intacta, no sé cómo habrá quedado ahora. Sería bueno retomar esto, tomar, digamos, el toro por las astas y averiguar también nosotros, por nuestra parte, Mauricio, en el Panteón, en el Museo del Comando, que está ahí en la sede del Ministerio de Defensa. Hablar con el propio general en situación de retiro, Bernardino Soto Estigarribia. Había un director del museo que siempre nos atendía muy bien. Alguien tiene que responder ante esta desaparición. Así es que de momento te agradecemos el contacto, Mauricio. ¿Josefa? Sí, decime. Muy bien. No, sí, Josefa decía que ella de hecho envió varias cartas, tanto a los ministros anteriores como al ministro actual, Soto Estigarribia, pero que hasta el momento ni una de estas cartas ha llegado, ni siquiera a los ministros anteriores ni al ministro actual. Quizá nosotros con un poco de ayuda podamos llegar al ministro y preguntarle, bueno, ¿qué pasó con este héroe nacional y por qué no tiene el lugar que se merece? Así mismo. Gracias, Mauricio.